Pepa Niorte, que estamos en Tu Cara Me Suena en la presentación sexta edición y de repente te vemos aquí de promesa de la canción. ¡No me lo puedo creer! A esta edad, soy una promesa del pop español. Promesa, eres chica de retos a por todas. Me lo estoy pasando bomba. Me lo estoy pasando bomba y de hecho hablaba ahora con tus compañeros que es que Ruth Lorenzo, Chuso Jones, Blas Cantó, me decían, tía, otras murcianas en el programa, tú solo piensas en pasártelo bien, pasártelo bien. Oye, es verdad, este programa comenzó con una murciana, sigue con murcianos, encima con unos resultados excelentes. Claro, por eso te digo, las conversaciones son odiosas porque Ruth me dice, pásatelo muy bien, pero Ruth tiene una voz que es un poderío. Yo voy más de imitar. Oye, tú como actriz te puedes meter perfectamente en la piel del cantante que toque. Sí, pero ella, por ejemplo, hizo Montserrat Caballet, yo prefiero que me toque voz esponja. Lo voy a defender mejor que Montserrat Caballet, te lo prometo. Te lo prometo. Lo prefiero, así que te fica y yo le imito la voz mejor que Montserrat, seguro. Pero, ¿tú cómo te lo has planteado esto? El decir, voy a aprender a cantar, yo ya sé cantar, pero voy a perfeccionar, me voy a aprender todos los movimientos, todas las coreografías, ¿cómo te lo has planteado? Aparte de disfrutarlo, porque eso tiene que ser fundamental en este programa. Mira, yo las cualidades que tengo para el mundo de la música son fundamentalmente una, y es que tengo buen oído, yo suelo entonar. Voz, no tengo mucha, yo no soy cantante. Entonces, yo esto me lo he tomado como un reto interpretativo, también decir, bueno, a ver si yo le oigo el tonillo a ellos, le oigo sus dejes, le oigo su acento, ¿cómo puedo imitar? Yo intento acercarme al personaje por ahí, ¿cómo puedo imitarlo? ¿Cómo pisa? ¿Cómo se mueve? ¿Qué actitud tiene? Pues eso es importante, eso lo valoran mucho también, ¿cómo ves tú al jurado? Lo valoran mucho, ellos valoran mucho la actitud, valoran mucho el que tú te hayas fijado en los detalles, lo que pasa es que aquí tengo unos compañeros que son unos monstruos, es que tengo, a ver, competir también en eso con un imitador, es que Raúl Pérez es una máquina imitando, o sea, hace cosas bestiales. Luego las cantantes, como canta Diana Navarro, o sea, por eso creo que nadie este año, y por eso va a ser muy divertido, nadie viene a competir entre sí, es como una competencia contigo, es decir, yo me voy a superar cada semana, al de la semana que viene voy a ver si lo hago mejor y me fijo más en los detalles, pero claro, competencia es absurda, porque unos somos actores, el otro es cómico, el otro es cantante, el otro... No hay competencia, competencia cero, hay un buen rollo increíble, unas ganas de estar, de disfrutarlo, de pasárselo bien, de aplaudir al otro. Lo vimos en redes sociales que ponías, estoy deseando. Estoy deseando, estaba deseando, chicas, yo del otro día cuando me monté en el ascensor, claro, la gente, el público ve subir un ascensor, pero tú ves bajar a un público a tu nivel, ¿no? Y me dio un subidón de venirme arriba, de decir, buenas noches España, aquí está Bruce Springfield, o sea, me vine arriba de una manera, estaba deseando empezar como loca, y me lo estoy pasando bomba. Que te pone muchísimo más el subir, o sea, que... A mí me da subidón. Que de repente, como nos han dicho, no, es que me tiemblan las piernas. A mí me tiemblan, a mí me tiemblan las piernas, pero ya es ver al público y como la cara te hace... ¿Sabes? Se te abre la sonrisa y dices, qué maravilla, ¿no? De ese público ya diciendo, venga, dalo todo. Es maravilloso. Oye, Pepa, te va a dejar hueco de todas formas para más cosas, para más proyectos, porque, hombre, series de televisión... Ahí estoy, ahí estoy. Pues ahora mismo estoy con Servir y Proteger en la primera, que estoy súper contenta, que además agradezco desde aquí también a la productora, que me dijeron, claro que sí, se pusieron de acuerdo con Jet Music y entre ellos lo apañaron todo para que yo pueda estar unos días aquí y otros días en Madrid haciendo Servir y Proteger y... Y bueno, y ya está. Y yo... Y contenta, además. Muy contenta. Muy contenta. Una serie que ha entrado muy bien. Ha entrado muy bien. Hay grandes profesionales, porque tanto el equipo que está detrás de la... Que muchas veces tenemos que decir estas cosas, porque aunque la gente se lo imagine, pero nos pone cara a cuatro, que somos los que salimos. Y hay un equipo de guionistas, hay un equipo de técnicos maravillosos, hay un equipo humano impresionante en Servir y Proteger, todo el mundo remando en la misma dirección para que eso vaya para adelante. Entonces la serie ha entrado muy bien y está funcionando muy bien. ¿Balance del 2017 fantástico? Fantástico. Para mí fantástico, contenta. No se puede pedir más, solo se puede agradecer. ¿Deseo para el 2018? Virgencica que me quede como estoy. Este sería. Muchísima suerte, que te veamos disfrutar y que salgas como Bruce Sprinting a comerte el escenario. A comerte el escenario. Aunque debo esponja también, lo pienso hacer. Lo que haga falta. Gracias, Pepa. A ti también, guapa. Muchas gracias.